Acuática, de la poeta mexicana Amparo Dávila. Iré por la noche hasta el río musical, cuajado de estrellas. Iré a bañarme en sus aguas, color de turquesa. Y escucharé los lamentos de las ramas inquietas. Creeré piedras móviles, los sapos grises. Correré por la orilla de arenas dormidas, persiguiendo luceros. Y en la arena quedarán las huellas de mis infantiles goces. Navegaré por el río con mis brazos por remo. El río cruzaré con remos alados y brotarán de mis manos las flores del agua. Desafiaré los peligros de las aguas profundas, sumergidas en su seno, me pensarán acuática. Interrumpiré el sueño de los pececillos leves. A los peces de mil colores les robaré sus sueños de perla. Liberaré los cabellos con ansias de redes. Pescarán estrellas de coral y de nácar. Cansada de juegos, descansaré a mi antojo sobre el regazo del río. El río adornará mi cuerpo con encajes de espuma.